El gobierno es quien está poniendo trabas a la reanudación de vuelos comerciales hacia Nicaragua, indicaron representantes de la Cámara Nacional del Turismo. El motivo por el cual las líneas aéreas todavía no ponen fecha fija, confirmada de reinicio de operaciones es porque se les están exigiendo algunas medidas que son de difícil cumplimiento, por no decir imposible cumplimiento, por un problema de la misma operatividad de las líneas aéreas. Y nosotros hemos dado a conocer un resumen del cuadro de las medidas que se están implementando en el resto de países de la región, que son similares a las del resto del mundo, y en las cuales Nicaragua es el único país que está pidiendo esas medidas que impiden que las líneas aéreas inicien operaciones. Entonces realmente está en manos del gobierno, en manos de las autoridades, el que se pueda definir una fecha de reinicio. Siempre salvaguardando y tomando todas las medidas de precaución, igual que están haciendo los otros países de la región. Pero aquí se están poniendo medidas adicionales que no permiten que las líneas aéreas puedan operar. Entonces realmente está en manos de las autoridades, y la preocupación nuestra es porque mientras no se pongan de acuerdo con las aerolíneas sobre esto, pues más se va a ir alargando la fecha de reinicio y con esto poniendo en riesgo la existencia misma de muchas empresas turísticas que están pendientes de poder empezar a reactivarse una vez que empiecen a volar las líneas aéreas. Una vez normalizando el tráfico aéreo, la demanda de servicios del sector turismo se irá recuperando de forma paulatina, según Valenti. El hecho de tener ya la apertura de vuelos, las líneas comerciales, si bien es cierto, sabemos que no es que inmediatamente van a llegar miles de turistas en los vuelos, pero ya se empieza a abrir el país hacia el turismo y ya permite hacer esfuerzos de promoción para que pueda llegar el turismo de cualquier tipo, pues, o sea, de cualquier tipo de motivación al país. Nosotros estamos conscientes que lo más probable es que lo primero que se va a reactivar una vez que se aperturen los vuelos es, por ejemplo, los nicaragüenses que viven en el exterior y que vienen a visitar a las familias y que hacen algo de turismo al interno del país y también el segmento de negocios, que siempre ha sido un segmento muy importante para el país. Y después, poco a poco, aperturarse para turismo regional y otros tipos de turismo, ¿verdad? Entonces, lo que significa la apertura es que ya el país empieza a abrir y que ya entonces se pueden empezar a hacer acciones que permitan ir mejorando el flujo de visitantes hacia el país, pero mientras eso no se dé, pues no hay, digamos, esperanza de poder hacer algo. Noticias 12 supo que en las últimas 24 horas han arribado a Nicaragua dos vuelos Charter, procedente de Miami y México, con escala en El Salvador. Los pasajeros de estas aerolíneas han traído consigo sus pruebas negativas de COVID-19. Marcos Medina, Noticias 12.